Se ve por lo siempre, van a andar en la calle. Estamos aquí desde la una y media de la mañana. Aquí tienen, es una corrupción terrible. Y de verdad, como la comunidad no se está beneficiando, aquí hay que poner orden. Pero cada vez que tú entras ya hay más de 70 personas adentro. No sé de dónde son. Serán sus amigos, su familia, no lo sé. Toma el mecanismo de venta aquí, explíquelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Tienen que pagar primero y después al despacho. ¿Dónde está el gerente? Aquí, aquí, aquí. ¿Cómo es eso que primero tienen que pagar y después retienen el producto? ¿Quién te dijo que se ha hecho? Tengo que explicar algo. En el que más le ha pasado, nos robaron bastante papel. Nosotros tenemos inventario, inventario. Primero sacamos un lote y después sacamos el lote, el lote. Para eso está la caja, hermano. Para eso está la caja. No, pero aquí una cosa es... Bueno, entonces, ¿por qué tienen que integrar de esta otra persona? ¿Cómo nosotros no hay un robador más caro? No, tú ya has denunciado eso. ¿Dónde está la genucia del 677? ¿Dónde está la genucia del 677? No, yo lo han vendido. No, sorprende eso inmediatamente. Te voy a echar cuenta, te voy a echar cuenta. Pasa, granadito la gente. Le quita la célula a la gente. Le posiciona a la gente. Eso es ilegal. Ustedes están violando el artículo 7 de la ley orgánica de presión pública. Violación de derechos individuales. Usted tiene una sanción y yo creo que usted debe responder ante la justicia. ¿Cómo ha trabajado en la ciudad? No, no ha trabajado para ti, pero para la gente no. ¿Tú quieres que te llegue lo que dice la gente? Sí. ¿Quieres que te llegue? Te acompaña. Para que escuche a la gente lo que dice la gente. ¿Por qué crees tú que no les querían vender este papel? Para venderse a los géneros. ¿Y los bachaqueros? Ellos mismos, porque los llevan hasta para los cerros y los venden más caros de lo debido que vale esto. Que revisen los carros de los dueños de aquí, para que vean que adentro de los carros también guardan mercancía. Estoy desde las 4 de la mañana. Desde las 4 de la mañana porque supuestamente aquí no iba a llegar nada. No, sí, aquí es así todo el tiempo, pero no nada más este gerente, nada más no, porque todos son así. Ojalá vinieran ustedes siempre, ojalá vinieran siempre. Esto debería ser normal, llegó el bien, se vendió, se habilitan todas las cajas y salimos contentos. Pero no esto que ustedes vieron, cerrado, cédulas de mano. Las colas todos los días, para que tengan tres papeles, los otros no lo venden, la harina, la azúcar, todo el... ¿Por qué no lo ven? Porque se lo venden a los bachaqueros y sale por las puertas de atrás. Comprar es raro cuando entramos aquí a comprar y nunca podemos comprar los productos de primera necesidad, que es la pan, harina, la azúcar. ¿Por qué no les llega? No, que no les llega, sí les llega, pero cuando uno viene, entonces uno se los lleva, se los pone, vienen los bachaqueros y compran y compran y compran. Ojalá sigan haciendo estos procedimientos siempre, siempre, no el día de hoy nada más, siempre que vengan, sobre todo este supermercado supremo. Hasta el día de hoy hemos abordado 362 panaderías, a eso hay que sumarle las 194 que vamos a inspeccionar entre hoy y mañana. Para el momento tenemos 70 panaderías inspeccionadas, de las cuales hay 40 sancionadas por diferentes faltas, como son remarcajes de precios, hay productos que están vencidos, hay largas colas en las panaderías. Y es importante resaltar y se les recomienda a los dueños de la panadería que en todas las inspecciones que hemos realizado estamos con testes de que hay suficiente trigo en la panadería. Hemos hecho una inspección, una fiscalización sorpresa a este establecimiento que ustedes pueden ver al fondo, que es el que está ubicado aquí en coche. Y hemos procedido a detener, de acuerdo a lo tipificado por la ley orgánica de precios justos, por artículos 55, 56, 57, artículos 54, los artículos de la ley orgánica de precios justos que sancionan como delitos el boicot, como delitos la desestabilización económica, como delitos el condicionamiento de venta. El artículo 7 que señala la violación masiva de derechos individuales, colectivos y difusos. ¿Por qué nos llevamos detenidos al señor Miguel Ángel Rojas, cédula de identidad 12.084.720? Y al señor Franklin Granadillo, cédula de identidad 19.036.739. Lo hemos llevado detenido por los delitos que ya mencioné. Estas personas trataban a los usuarios de esta comunidad como que si fueran delincuentes. Nosotros llegamos aquí sorpresivamente, todas las puertas del supermercado cerradas, solamente una persona a la entrada administrando la cola, reteniendo ilegalmente el documento de identidad. En este supermercado, los encargados de este establecimiento no aceptan los tickets de alimentación, la tarjeta de alimentación y si lo aceptan tienen que hacer una compra mínima de 1.500 bolívares. La comunidad ha denunciado además, tenemos los videos, tenemos la firma de al menos de más de 700 personas que han señalado como en las noches, los productos que quedan disponibles son revendidos o son sacados para las redes del bachaquero. Y yo advierto además, para todas las cadenas de supermercados, no vamos a tener contemplación con relación a las prácticas que limitan el acceso a los usuarios de estos supermercados. En estos momentos se están sacando al detenido del supermercado ubicado aquí en coche. Aquí está la gran misión de abastecimiento soberano para hacer cumplir las normas. Para que el pueblo vea la verdad.